Y acá está la estrella del evento, el V6 4.0 Nastero aspirado de 238 caballos. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estoy en el lanzamiento de la nueva Toyota Hilux GRS o GRS2 porque es la actualización de la GRS que se lanzó en la Argentina a la venta el año pasado y también en otras partes de América del Sur. Tiene varias novedades pero lo más importante está aquí debajo del capot así que si te quedás a ver este video en poquitos minutos te cuento todo lo que tenés que saber sobre esta, la nueva pick-up mediana más potente de la Argentina. Recién te dije que es la nueva pick-up mediana más potente de la Argentina y no me equivoco porque a diferencia de la primera versión de la GRS Sport que no tenía novedades mecánicas y fue algo muy reclamado por los fanáticos de este modelo esta pick-up tiene un motor 4.0 Nastero de 6 cilindros en V y 238 caballos de potencia es un concepto totalmente distinto más allá de que la estética es muy similar es un concepto totalmente distinto a la primera GRS porque la anterior tenía un motor turbodiesel esta tiene un aspirado Nastero, la otra tenía el 2.8, esta tiene un 4.0 no la probé pero me imagino que debe tragar un montón después vamos a hacer una mini pruebita pero una prueba más extensa calculo que la haré más adelante. 238 caballos por ahora vence a la Volkswagen Amarok que tiene 2.24 se estima que en los próximos meses de todas formas llegue la Amarok de 2.58 caballos y ahí sí va a volver a ser la pick-up mediana más potente de la Argentina de todas formas no sé si podemos decir que son rivales porque una es Nastera, otra es turbodiesel esta tiene una configuración específica de la suspensión cosa que la Amarok no tiene, es más bien una chata para ruta o urbana porque tiene unos talones súper bajos esta está preparada, de hecho Toyota la pensó para que los clientes la lleven al barro, la lleven al campo y puedan disfrutar de sus prestaciones más en la tierra, en el barro y en el ripio o en todo tipo de superficies que en el asfalto en términos de diseño mantiene la línea del modelo anterior lo más destacado es este Toyota aquí en la parrilla que a mí realmente me encanta al estilo de las pick-ups más grandes de la marca japonesa con el distintivo GR un pequeño replanteo aquí de los paragolpes y la grilla inferior el color rojo bien deportivo también y característico de la marca en la máscara de los Antiniebla y hay nuevo diseño de llantas de aleación vení ustedes a acompañarme, un saltito perdón por las luces, estamos en el lanzamiento la verdad que no es el mejor lugar para grabar es de día pero estamos aquí encerrados como les digo, vení nuevas llantas de aleación antes eran negras si recuerdan ahora tiene un diseño plata bien clásico son de 17 pulgadas y la medida, si no me equivoco, no veo nada pero creo que es 265 y el dato acá, 265 rodado 17, de nuevo diseño a mí me gusta más este tipo de llantas que las negras estéticamente también cambia en los calcos la idea es la misma pero en este caso son más chicos el modelo anterior tenía los calcos más grandes esto es un poco más delicado, más fino si se quiere al menos a mi entender manijas de puertas de color negro emblema GR también alusivo al modelo luz de giro en las carcasas de los espejos laterales el nivel de equipamiento es el de la SRX con pantalla táctil de 7 pulgadas 7 airbags todo el equipamiento de seguridad súper completo solamente agrega ciertos detalles off-road por supuesto de la suspensión estéticos y de equipamiento esta camarita a ver Fede si se llega a tomar esta camarita que va filmando constantemente en HD el camino es una especie de función telemétrica de telemetría y acá está la estrella del evento el V6 4.0 Nastero aspirado de 238 caballos tiene Nm 376 Nm de torque es realmente brutal es muy superior en cuanto a capacidades con respecto a la Hilux Turbo Diesel y se combina en este caso con una caja automática de 6 velocidades no hay opción de caja manual tiene función alta y función baja por supuesto con tracción 4x4 Bueno, Gabriel, contame un poco cómo fue el desarrollo de esta camioneta cuál fue tu participación y cómo fue todo el proceso Bueno, indudablemente el trabajo muy importante es el de los ingenieros porque cuando yo la camioneta ya la agarro está muy cerquita de lo que va a quedar final pero se trabajó mucho en la arena porque queríamos lograr andar sin bajar la presión de gomas en la arena y se logró al poder poner el motor Nastero seis cilindros se pudo poner más atrás y se cambió el setup de la suspensión y después fuimos a la montaña hicimos muchas pruebas en la montaña al máximo que después no se usa así la camioneta pero lo ideal es usarla lo más rápido que se pueda golpearla lo que más se pueda y la verdad no tuvimos ningún problema no hace tope y tiene un andar en la ciudad o en el campo o en la tierra realmente espectacular ¿Qué me puede decir de la suspensión? ¿Algunos detalles? La suspensión se cambió todo lo que es calibración de amortiguadores de espirales se cambió la dureza de la llanta no de la cubierta de la llanta que eso hizo que tenga una mejor maniabilidad y la chata va a alta velocidad en camino de parejo muy bien ¿A cuánto la pusieron? Llegamos a 170 kilómetros la camioneta da 190 pero llegamos a 170 kilómetros arriba en los gigantes que está en la presentación se ve el video a esa velocidad ¿Y del motor qué me podés contar sobre su desempeño? El motor ayuda a tener una buena potencia de abajo se mueve muy bien y es muy ágil Si decís bueno la Hilux V6 4.0 y demás está buenísima pero te estás preguntando a la vez ¿Cuánto va a costar este bicho en el mercado argentino? Un mercado que se destaca y se caracteriza lamentablemente por tener precios más elevados que sus pares latinoamericanos ni hablar de los europeos o el norteamericano lamentablemente no tengo información para darte la marca japonesa todavía no reveló cuánto va a costar este modelo lo va a decir en diciembre nosotros estamos en la primera quincena de noviembre así que dentro de un mes ya vamos a tener este precio si estás viendo este video en diciembre o más adelante te lo voy a poner en la descripción del video pero no sería muy descabellado imaginar que va a estar por encima de los 2 millones y medio de pesos porque es aproximadamente lo que vale la Toyota Hilux tope de gama la SRX que es hoy por hoy la más cara de la gama de Toyota seguro pero seguro que va a estar por ahí o quizá un poquito por encima de la Hilux GRS2 es decir la V6 se van a fabricar en la planta de Zárate Argentina 1200 unidades pero solo 400 unidades es decir un 33% si los cálculos rápidos no me fallan va a estar destinado al mercado argentino el resto va a ir destinado a Brasil y a otros mercados de la región y creo que también alguna que otra va a llegar a Japón así que si estás viendo este video desde algún país que no es Argentina de Latinoamérica estate atento porque próximamente podría haber novedades para tu mercado esta fue la presentación amigos de la nueva Toyota Hilux V6 la GRS2 espero que les haya gustado el video si fue así denle like compartanlo hagan sus comentarios díganme si les parece que está buena si prefieren la Amarok V6 si lamentan que Mercedes no haya producido en la Argentina finalmente la clase X V6 o todo lo que quieran decirme siempre con respeto por supuesto construyamos un espacio que nos enriquezca a todos y que los debates sean por supuesto constructivos gracias amigos como siempre por haber llegado hasta acá y nos vemos muy pronto en el próximo video chau es divertido manejar una camioneta de estas depende lo que entiendas por divertido pero bueno si que sobre todo con el nuevo Hilux yo creo que es un paso más como tu decías antes el Hilux es una camioneta como decís aquí icónica dentro de los pick up y con esta nueva versión pues aún más digamos en el sentido invencible que tienes cuando estás con este tipo de coches y puedes llegar a sitios donde se ve inimaginable con un vehículo normal todos los que están acá son fanáticos tuyos así que vamos a hacer todo fuerza para que la tuya en enero sea invencible ojalá ojalá no 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 Gracias por ver el video